La Unidad de Meteorología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la UNAH hizo público el primer boletín especial de 2018, documento a través del cual se presenta un análisis sobre la vulnerabilidad de la capital, especialmente en temporada de lluvias. Emitimos un boletín especial, el número uno de este año, relacionado más que todo con el caso que se dio de las tormentas intensas el 16 de junio, el sábado por la tarde. Nos permitimos hacer este boletín debido a la cantidad de precipitación que se generó en un área muy pequeña y que específicamente fue sobre Ciudad Universitaria y sus alrededores. 85 milímetros se registraron ese día en un corto plazo, eso pues generó muchos problemas en esta zona de pequeñas inundaciones en algunas colonias, caos vehicular, crecida de ríos y quebradas de la zona, entonces esto generó crecidas repentinas y que en su momento generaron algún problema en las partes bajas de la ciudad capital. En este boletín se detallan aspectos relacionados a las intensas precipitaciones que se dieron semanas atrás en Ciudad Universitaria y zonas aledañas, donde se registraron 85 milímetros de agua en un corto periodo de tiempo, situación que provocó diversos problemas en varios sectores de Tegucigalpa. Ese día 85 milímetros es una cantidad bastante considerable de precipitación y lo más importante es el tiempo, un corto tiempo que se dio, eso no es muy común que se dé y cuando se genera, pues genera problemas ante la población. Anteriormente nosotros habíamos tenido experiencias de precipitaciones intensas, así de núcleos convectivos, pero no sobrepasaban los 60 milímetros en una hora o dos horas. Ahorita sobrepasó los 80, entonces ese es un récord dentro de lo que es convección, la convección profunda. El récord lo mantiene siempre en precipitación diaria, el evento extremo que tuvimos del huracán Mish que sobrepasa esa cantidad. El titular de la unidad de meteorología del ICID detalló que ante estos acontecimientos es necesario estar alertas y sobre todo tomar las precauciones del caso. Siempre hay recomendaciones a la población cuando ya se dan este tipo de tormentas, tomar todas las prevenciones, principalmente por los vientos rachados que se dan, las tormentas, la cantidad de energía, las descargas eléctricas que son muy comunes en este tipo de tormentas y la crecida de los ríos, verdad, y las quebradas que ponen en peligro, de una u otra forma ponen en peligro a las personas. ¿Por qué es importante? Porque este tipo de eventos, hay muchos casos que se han dado más que todo de personas que perecen por descargas eléctricas, ¿por qué? Porque hay mucho uso de medio electrónico, entonces eso pone más en peligro a las personas. El Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Alma Mater, a través de su unidad de meteorología, emite normalmente tres boletines al año, haciendo publicaciones especiales como esta cuando se suscitan fenómenos no tan comunes que en muchos de los casos hacen llamados de alerta. Laura Noelia Díaz, UTV